De Alto Cedro De Alto Cedro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarí De Alto Cedro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarí El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chan Chan En el mar cernían arena Como sacudía el jive A Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paz Y yo me quiero setar En aquel troco que veo Y así no puedo llegar De Alto Cedro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarí De Alto Cedro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarí De Alto Cedro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarí